Cuántas noches te esperé pendiente de la puerta Y no llegaste jamás Cuánto llanto me tragué sentada en esta mesa Por no gritar, por no morir enferma De pena, de rabia Si alguna vez te dije que una más y yo me marcharía No te mentía, no te mentía Si alguna vez te amenazé y juré Que lo lamentarías No te mentía No te mentía No te mentía Nuestro amor no fue firmado ni grabado en mi piedra Ya no se puede salvar No, de mi orgullo estoy sacando Con mucho más que fuerzas Me voy a ir Voy a cerrar la cuenta Si alguna vez te dije que una más y yo me marcharía No te mentía No te mentía No te mentía Quédate Quédate con todas tus mentiras Quiero dolor Quédate con todas tus mentiras Quédate con todas tus mentiras No te mentía No te mentía Si alguna vez te amenazé y juré Que lo lamentarías No te mentía No te mentía No te mentía No te mentirá A que no le cuentas cuando estás callado es porque en mí piensas A que no le cuentas que te pones triste cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde vienes de dejarme A que no le dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas de una vez por todas lo que estás viviendo Y le quieres mío que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas a que no te animas pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante A que no le cuentas que al cerrar la puerta quieres escaparte A que no le cuentas que cuando te abraza sabes compararme A que no le cuentas que si llegas tarde vienes de dejarme A que no le dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas lo que estás viviendo Y le quieres mío que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas a que no te animas pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante A que no le cuentas a que no te animas pase lo que pase lo que pase Y le quieres mío que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas a que no te animas pase lo que pase lo que pase A que no le cuentas a que no teneces severe lo que pase lo que pase lo que pase lo que pase Y le puedes decir que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentes, a que no te animas, pasa lo que pasa Que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante A que no le cuentes que no eres por todas lo que estás viviendo A que no le cuentes, a que no te animas, pasa lo que estás viviendo De las últimas caricias que me diste, del silencio que dejaste al despedirte De las noches que faltaban por vivir, acuérdate quién eres tú sin mí Acuérdate de las luces que te apagan, de la soledad del alma De lo grande que es tu cama sin mi amor De lo largo que es un día sin palabras De lo triste que es saber que no te amas Del cariño tan inmenso que te di, acuérdate quién eres tú sin mí Tú sin mí, dando vueltas por el mundo a buscar otra mujer Tú sin mí, como perro vagabundo esperando de poder Tú sin mí, tú sin mí, tú sin mí Acuérdate de las sombras de tus dudas De tu habitación a oscuras Y las noches que me ayudas te salvó De las veces que compraste algunos besos De los días que mi adiós te tuvo preso De las sombras de los días que te apagaban por vivir, acuérdate quién eres tú sin mí Tú sin mí, dando vueltas por el mundo a buscar otra mujer Tú sin mí, como perro vagabundo esperando de comer Tú sin mí, ¿quién eres? Tú sin mí, tú sin mí Tú sin mí, dando vueltas por el mundo a buscar otra mujer Tú sin mí, como perro vagabundo esperando de comer Tú sin mí, ¿quién eres? Tú sin mí, tú mi amor Sin mí, sin mí, sin mí De los sueños que has borrado, de las cosas que eran todas para ti Tú sin mí, tú sin mí No necesariamente, tiene que ser ahora No necesariamente, tiene que ser urgente Pero una furia loca, pone mi sangre ardiente ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será el amor? No necesariamente, tiene que ser aprisa Pero hoy quiero abrazarte, perderme en tu sonrisa Hazme llegar al cielo, con un latido eterno, lento, 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 lento Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor No necesariamente, tiene que ser perfecto Deja volar, deja volar, deja volar, entre el amor y el sexo Bajo esta luna blanca, lanza feliz mi cuerpo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será el amor? No necesariamente, tiene que ser legítimo Quiero entregarme todo Y que sea recíproco Hazme temblar el alba Hasta la luz del alba Furia calma, furia calma Furia calma, furia calma, furia calma Quiero que tú me ames Como si fuera única Quiero que me acordares En el rincón más íntimo Y enredada a tu cuerpo Derramar el aliento Quiero que me hagas el amor 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 Que ya no andas bien, que has pensado en regresarse Que no resultó tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, que puedo decir, nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvide, lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada, sin tu amor Yo sé que no te importó Y al irte de aquí, me dejó llorando tu adiós Sé que te quiero más, que hace un año atrás, lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Sé que es esperada, equivocada, sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada, sin tu amor Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Estés desesperada, equivocada, sin tu amor Estás desesperada, equivocada, sin tu amor Muchas gracias Estás desesperada, equivocada, sin tu amor Como nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como el viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar Para adentro Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Y el amor Y el amor nació Se quebró mi voz Como un duende solitario Ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como el viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como el viento y como roca Mi pequeño amor 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 Si tú te vas No pienses que voy a llorar por ti Cuando muere el amor Se marchita una flor en el alma Tratar de amarte Seguir un corrión Tan libre y veloz como el viento Amé solo por volar Volé solo por amar Me quedo hacia abajo Sigo mi rumbo Tu amor fue una estrella en tu lugar Me quedo hacia abajo No quiero seguirte más Me quedo hacia abajo Sigo mi rumbo Yo quiero volver a empezar Me quedo hacia abajo Quiero no verte más Vuela que va Corrión que busca solo libertad Yo contigo aprendí Que el amor no es seguir una estrella Solo serás en mí Una estrella en el mar El recuerdo fugaz de un momento más Amé solo por amar Volé solo por volar Me quedo hacia abajo Me quedo hacia abajo Quiero no verte más Quiero no verte más Quiero no verte más Quiero no verte más Quédate abajo, sigo mi rumbo Tu amor fue una estrella a tu dar Quédate abajo, no quiero seguir de más Quédate abajo Quédate abajo Quédate abajo Quédate abajo Quédate abajo Quédate abajo, sigo mi rumbo Quédate abajo, sigo mi rumbo Quédate abajo 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 Te hubiera dicho que la vida no acaba A causa de un mal momento A tanta gente le pasa Hay días que todo es negro Te hubiera dado más de veinte razones Para cambiar de proyecto Para romper en pedazos Tu idea de irte en silencio Te hubiera dicho que yo Aún te seguía queriendo Que no valía la pena Rendirse en tan poco tiempo Y ahora es tarde ya Ahora es tarde ya Ahora es tarde ya Para poderte hablar Ahora no te tengo Ahora es tarde ya Ahora es tarde ya Solo puedo llorar Solo mirar al cielo Ahora es tarde ya Te hubiera hablado de mis propios fracasos De cómo pude vencerlos De cómo hacer la esperanza Mucho más fuerte que el miedo Mucho más fuerte que el miedo Ahora es tarde ya Ahora es tarde ya Ahora es tarde ya Para poderte hablar Solo mirar Solo mirar al cielo Ahora es tarde ya Ahora es tarde ya Ahora es tarde ya Ahora es tarde ya Aprenderé a caminar en plena oscuridad Aprenderé a respirar sin él A defenderme sin contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin él Aprenderé Aprenderé a no temblar Como cualquier mujer A no buscar Refugio en otra piel A despertarme Sin besos en mis labios A recobrar valor Para volver a ser La misma que vivió Sin él Aprenderé A estar sin sus caricias A combatir Hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin él Sin él Sin él Yo no tendré Que compartir Con otro corazón El gran amor Que siempre llevo en mí Tal vez mañana Se cruce en mi camino La huella De otro amor Que sienta igual que yo Y mientras canto Y mientras canto Sin él Aprenderé Aprenderé A estar sin sus caricias A combatir A combatir Hasta volver a sonreír Aprenderé Aprenderé a vencer Sin él Sin él Sin él Sin él Sin él Sin él Enけ Ya me liberé De las cadenas A las que me até Por serte fiel Por entregarte mi alma y mi libertad Ya me envenené lo suficiente con tu desnudez Con aguantar todo el horror que me hiciste soportar Y soy yo, nadie más, la que dice que puede aguantar La que puede seguir, voy a sobrevivir y me volveré a levantar No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar No voy a ser la que llora y te espera sentada en el sofá No quiero noches en vela pensando que vas a regresar No voy a ser esa pieza de juego que nunca ganarás Ya me desperté del sueño absurdo que me hizo perder la fe en mí Dando por hecho que yo era para ti Ya sé lo que es ir al infierno en donde tú estás Donde serás el rey de los que no saben llorar Y soy yo, nadie más, la que dice que puede aguantar La que puede seguir, voy a sobrevivir y me volveré a levantar No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar No voy a ser la que llora y te espera sentada en el sofá No quiero noches en vela pensando que vas a regresar No voy a ser esa pieza de juego que nunca ganarás No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar No voy a ser la que llora y te espera sentada en el sofá No quiero noches en vela pensando que vas a regresar No voy a ser esa pieza de juego que nunca ganarás No quiero más de lo mismo creyendo No quoique no disponible Tú dices que te manchas Que ya no te hago falta Y yo te dejo creer que eres tú el ganador Para hacerte sincera Yo también te engañaba Mas nunca tuve el valor para quebrarte el corazón Ya tus maletas están aquí No tiene caso fingir Yo también te mentí Yo también traicioné El sabor del pecado en tu ausencia probé Fui más mala que tú Pero me disfracé De esa dama sumisa que hoy Te dice que te vaya bien Espero que ahora entiendas Que el que con fuego juega Tarde o temprano se quema Y paga el precio de su error No solo son los hombres Los que aman a escondidas También guardan las mujeres Sus secretos en la vida Ya mis maletas están aquí Y alguien espera por mí Yo también te mentí Yo también traicioné El sabor del pecado en tu ausencia probé Fui más mala que tú Pero me disfracé De esa dama sumisa que hoy Con su amable sonrisa Te dice que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien De esa dama sumisa Que te vaya bien ¿Sabes? Tengo rabia Porque callas Cuando te pido más Llegas Me devoras Media hora Y te quieres marchar Y te vuelves frío Y te siento raro Eres una ola Que me ataca de golpe Y a golpe se va Cuando palpitas y tiemblas Y gritas Dime qué pasa ¿Por qué me miente tu cuerpo? Si no me amas Cuando te arranco la vida en un beso Dime qué pasa ¿Por qué me miente en tus labios? Si no me amas Vuelves Como nada Dos palabras Y caigo en la tentación Otra madrugada Y en mi almohada Y en mi almohada Mis cajas de tu amor Y te vuelves frío Y me siento rara Eres mi castigo Como un vicio Palpitas Palpitas Y gritas Y gritas Y llenas Y callas Y callas Me abrazas Me besas Me mientes Me engañas Si no me amas Si no me amas Si no me amas Cuando te arranco la vida en un beso Dime qué pasa Si no me amas Oh no Dime qué pasa Si no me amas Si no me amas Dime qué pasa Si no me amas Si no me amas Si no me amas Cuando supe toda la verdad Señora Ya era tarde para echar atrás Señora Yo era parte de su vida Y en mi sombra Cuando supe que existía usted Señora Ya mi mundo era solo él Señora Ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire Era libre Como las palomas Era libre Y yo lo creí Y yo lo creí Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe toda la verdad Señora Ya era tarde Ya era tarde para echar atrás Señora Señora Yo era parte de su vida Y en mi sombra Cuando supe que existía usted Señora Ya mi mundo era solo él Señora Ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el vagabundo Que era libre Como el vagabundo Como el agua seca Que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 ¿Fuera? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja que el mundo gire y olvida todo el dolor. No te detengas, no mires atrás, porque el pasado puede lastimar. Al apostar, tal vez puedes ganar. Sin querer me estoy enamorando. Sin querer la vida nos separa, pero el amor nos llama. Sin querer me estoy enamorando. Sin querer me sobran las palabras y me pierdo en tu mirada. Yo como tú también cuido mi corazón. Pero es más fuerte lo que estoy sintiendo yo. No te detengas, no mires atrás. Sé que el pasado puede lastimar. Al apostar, tal vez puedes ganar. Sin querer me estoy enamorando. Sin querer la vida nos separa, pero el amor nos llama. Sin querer me estoy enamorando. Sin querer me sobran las palabras y me pierdo en tu mirada. Sin querer me estoy enamorando. 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 Sin querer la vida nos separa, pero el amor nos llama. Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, me sobran las palabras Y me pierdo en tu mirada Abre tu corazón, no tengas miedo Acuérdate del amor que has despreciado De los sueños que has borrado De las cosas que eran todas para ti De las últimas caricias que me di Del silencio que dejaste al despedir De las noches que faltaban por vivir Acuérdate, quien eres tú sin mí Acuérdate de las luces que se apagian De la soledad que largan De lo grande que es tu cama sin amor De lo largo que es un día sin palabras Lo triste que es saber que no te amas Del cariño tan inmenso que te di Acuérdate, quien eres tú sin mí Tú sin mí, tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí, tú sin mí, tú sin mí, como perro vagabundo De lo grande que es tu cama sin amor De lo largo que es un día sin palabras Lo triste que es un día sin palabras Lo triste que es un día sin palabras Dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer, tú sin mí, tú sin mí, tú sin mí Y tú sin mí, como perro vagabundo Para todas esas almas que salen de su eclipse Para esos habitantes de la noche que se acompañan con su soledad Son las doce menos cinco Era yo la que lloraba cuando desaparecías por una semana Me moría de tristeza y desesperación Era yo quien perdonaba y me callaba el odio mientras me engañabas Cualquier cosa para no perder tu corazón Pero como el miedo todo cambia Ahora me río yo Hoy lloras por mí Te quiebras tan fácil Tú que ni me mirabas Hoy lloras por mí Tus dobles de volar Hoy lloras tú por mí Yo me engañabas Pero yo la que juraba que jamás habría sitio para otro hombre Pero un día mi tristeza se volvió pasión Hoy lamento confesarte que mis sueños tienen otro hombre Como un tonto te perdiste la mejor canción Ya es muy tarde para nada Nada queda mi amor Hoy lloras por mí Te quiebras tanto a ti Tú que tú que ni me mirabas Hoy lloras por mí Te doblas de dolor Hoy lloras tú por mí Ya no me tengas confianza Hay otro amor en mi vida Esa será mi venganza Lloras por mí El ego te jugó La carta equivocada Lloras por mí Te doblas de dolor Hoy lloras tú por mí Hoy lloras tú por mí Yo 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 Que se lleva por delante a mi corazón No te has ganado ninguna medalla, hasta la pongo yo Se me revuelven las entrañas que tantas son Si alguna vez dije que te admiraba, es la imaginación Lo bueno te lo puse yo Para el peor amante, esta canción Esto me hará más grande y a ti peor Se me ve el aire entre suspiros, las manos solas sin querer El seso me lo había absorbido, yo me vestía con su piel Ya para entonces la razón se había dormido, su boca no paraba de comer Los restos de mi alma repartidos entre las veces que yo lo intenté No te has ganado ninguna medalla, hasta la pongo yo Se me revuelven las entrañas que tantas son No te has ganado ninguna medalla, hasta la pongo yo Si alguna vez dije que te admiraba, es la imaginación Lo bueno te lo puse yo No te has ganado ninguna medalla, hasta la pongo yo No te has ganado ninguna medalla, hasta la pongo yo Para el peor amante, esta canción Esto me hará más grande y a ti peor Para el peor amante, esta canción Esto me hará más grande y a ti peor Para el peor amante, esta canción Esto me hará más grande y a ti peor Para el peor amante, esta canción Para el peor amante, esta canción Esto me hará más grande y a ti peor Y a ti peor Dices que te has cansado ya De mi manera exagerada de reír Que a mis caprichos no te van Y que estás harto de escucharme presumir Pero igual tienes que admitir Que te vuelves loco cuando rozó tu nariz Si no es así, explícame por qué Aún estás aquí ¿A qué no te vas? ¿A qué no te atreves a matar? La poquita fe Que nos queda para continuar ¿A quién pretendes engañar? Con ese cuento de partirme en dos El corazón que ya te di ¿A qué no te vas? No me regañes otra vez Como una niña que no quiere obedecer Déjame ser tal como soy Que a mis defectos no marchitan lo que da hoy Si solo apenas comienzo a salir ¿Por qué te sufrí? ¿A qué no te vas? ¿A qué no te atreves a matar? La poquita fe Que nos queda para continuar ¿A quién pretendes engañar? Con ese cuento de partirme en dos El corazón que ya te di ¿A qué no te vas? ¿Con qué derecho tú? ¿Con qué derecho yo? Ponerle fines de tesoro de los dos ¿Por qué dejarte ir? ¿Por qué te vas a ir? Te desafío ¿A qué no te vas? No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Con ese cuento de partirme en dos del corazón que ya te di ¿A quién no te vas? ¿A quién no te atreves a matar? La poquita fe que nos queda para continuar ¿A quién pretendes engañar? Con ese cuento de partirme en dos del corazón que ya te di ¿A quién no te vas? ¿A quién no? Se te nota Tú puedes negarlo mil veces pero se te nota Lo leo en tus labios y ríes Lo gritan las cosas que dices Si me tocas Tu piel se lisa de deseo y luego me provocas Lo veo cuando tiembla tu boca Tu cuerpo se quiebra en sus pies Te acercas peligrosamente a mi boca ¿A qué no aguantas la temperatura y luego me devoras hasta enloquecer? ¿A qué te entiendes cuando nos cruzamos cayendo enredados con un pez y re? ¿A qué no puedes resistir el turmellín en tu latir? ¿A qué todo me lo das? ¿A qué pides más? Te lo juro ¿A qué te entiendes cuando nos cruzamos cayendo enredados con un pez y re? ¿A qué no puedes resistir el turmellín en tu latir? ¿A qué todo me lo das? ¿A qué pides más? ¿A qué todo me lo das? No vas a parar No vas a parar Te dejas llevar No vas a parar Muy dentro de mí Muy dentro de ti Es callar El callarte a un pez y re? ¿A qué pides más? 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 Gracias.